¿Cuál es el objetivo de Venezuela? Y tener los mejores jugadores disponibles, pero hasta el momento estoy feliz, estamos ya viendo un poquito la segunda generación que fue imposible poder trabajar con ellos, así que la verdad que tenemos armada la preparación, algo de experiencia tengo, obviamente ya estuve en 5 mundiales y creo que entiendo de qué manera se juega hoy al básquetbol y vamos a tener que trabajar muchísimo para mejorar todo ese trabajo que hoy lo hicimos mal. Acá hay jugadores que hace 8 meses que no juegan, entonces hay jugadores que están jugando en Uruguay, pero el ritmo internacional es muy diferente al básquetbol local, digamos, casero. Y bueno, le vienen muy bien a los jugadores, a Windy y a Estreón también que juegan en Brasil, también le vino muy bien, entender cuál es el ritmo verdadero internacional, les marqué algunos detalles para que vean que va a ser así. Bueno, hablando del nuevo formato de clasificación creo que lo puedo ver de manera positiva, ya que le da la oportunidad a los equipos tanto jugar en casa como ir fuera de ellas, jugar en varias partes del país, porque a veces uno también necesita jugar en su casa con su gente, y yo creo que por un lado es bueno, aparte lo único que puedo decir es que a veces no hay tiempo para entrenar como equipo. O sea, a veces es un 20 de tuve, vean los jugadores que están disponibles. Para nosotros, la mayoría de nosotros estamos inactivos, ya que estamos en Venezuela y en Venezuela la liga no estaba, pero sin embargo nos estuvimos entrenando con el coach, la mayoría somos el equipo de guaros y guaros es un equipo donde entrena casi todo el año y nos mantenemos en forma y nos mantenemos jugando el baloncesto y aparte los compañeros que están jugando fuera del país se pudieron sacar su permiso y poder venir en las personas que le tocó, que lo llamaron. Y mira, bueno, espero que esto siga siendo así, creo que es bueno, como te dije, porque toda la gente es lo que disfruta de esto y esto es lo que uno se lleva, que la gente se lleve un buen espectáculo, que apoye su selección, que apoye su país y sobre todo que se haya contento a casa.